¿Qué es el partido de Ecuador? Hacer un buen trabajo colectivamente y poder llevar un buen resultado en el sentido Sí, así mismo es, gran parte de mi carrera lo hice acá en el fútbol ecuatoriano Siempre voy a estar agradecido al fútbol ecuatoriano por abrirme las puertas Y nuevamente es muy lindo volver acá solo ecuatoriano y poder encargar este lindo desafío La verdad que con el profe nos conocemos muy bien, tenemos lindos recuerdos, una amistad muy linda Así que va a ser un partido muy especial Con tranquilidad, uno tiene que tratar de detener el balón, no salir a lo loco Y sobre todo las cosas, aprovechar la oportunidad que nos toca Va a ser importante estar concentrado durante los 90 minutos Sabemos que en liga tiene grandes jugadores también, así es que por eso está en octavo también Así que tenemos que cuidar todo el detalle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!